Cío vacío, no lo puede... ¡Qué bien, Gallego! Bueno, es que me encanta este Alberto Cortés, hombre. Sí, pues... Eso es maravilla. Esto lo pusieron por el Día del Amigo, que fue esta semana. Claro, sí, ha sido el día este del Galler. El Día del Amigo, ayer. Cuando los, claro, los muñecachos esos bajaron en la luna. Yo no los veía. Yo me acuerdo de eso. Sí, estaban Armstrong, Collins y Aldrin. Bueno, Aldrin fue un poco como al gas, porque no bajó de la cápsula. El tipo estaba metido ahí, o sea, es como que él miraba. Él miraba lo que ocurría afuera. Y bueno, los que bajaron fueron esos Collins y a Armstrong, que saltaban, parecían como... Pero, Gallego, no era Laffy. ¿Qué cosa era? Laffy. No, ese no, un perro. ¿Un Collins? ¿Vos me decís que bajó el Collins? No, no era un Collins, no era un Collins, era Collins. Es un apellido de allá del norte. Yo pensé que era un perro. Es un apellido inglés. Es así, porque yo lo veía así. No, 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 el Collins, claro, claro, el Rintintín. No, ese no fue, ese no fue. Bueno, no, ese era, no, ese era pastor alemán. La primera. Ese era un perro vejero. Sí. Ese era un perro vejero. Bueno, y bueno, y ahí bueno, uno veía, vio como se bajó del coso por la escalerilla, pisoteaba la arena esa, que decía él que era como un polvillo, y qué sé yo, y que había enterrado la banderita, como que entraron tres pulgadas, y no sé cuántas cansadas más dijo ahí, y el pequeño paso de él, pero un gran paso para la humanidad. Ah, una maravilla, una maravilla, muy lindo. Yo era muy burrumín, yo era burrumín. Claro, tú eras pequeño, tú eras pequeño. Me tenían que explicar porque estaba todo en inglés. Claro, aparte, imagínate, imagínate tú, pero ponte a pensar lo que era, que te decían, ahora viene el coso, vamos a transmitir desde la luna. Aquí te ponían un partido de fútbol, que jugaban en Mar del Plata y en la mitad se cortaba el coaxil, y no veías más el partido, hombre, y muchas veces hubo partidos que ni los llegaban a transmitir, porque decían, no, se cortó el coaxil, y yo decía, pero hombre, ¿quién es el que anda por ahí cortando en Chascomús o en Dolores, cortando el coaxil? Y de pronto venía y te decían, lo vas a ver en directo desde la luna. No, yo lo veía más fácil, porque yo me la pasaba en la luna. ¿Cómo? Yo me la pasaba en la luna, pero nunca lo vi. No, sí, claro, me imagino en aquella época tú en el campo... Arreando ovejas, hombre, claro, de pequeñito. Me acuerdo de las ovejas, esas noches. Sí, las gallinas, sí, claro, todos esos bichos que, claro... Qué nostalgia que me traen. Ah, lógico, me imagino, sí. Bueno, pero no vamos a empezar con la efemiaride. Sí, bueno. Si no, no vamos a quedar con la efemiaride. Hay muchas, hay muchas. No, más o menos. Bueno, adelante. A escuchar, a escuchar. Ah, esto a mentarme, ¿esto quién es? Algún día me lo vas a decir. Algún día te lo voy a decir yo, pero así todo... No, pero... Por ahora te voy a dejar. Empieza con B corta. A ver. ¿Divacua? No, Bivacua se escribe con B larga. ¿Divacua no? Yo conozco... No, con B corta, con B corta. Vamos, vamos, hombre. A ver... ¿Vangó? No, ese no era músico, hombre. Ese pintaba, el que le faltaba la oreja. Ese que le regaló la oreja y se la mandó a la sobrina. Se quería empernar a la sobrina. ¿Y qué es lo que hizo? Pues le mandó la oreja en una cajita. Era medio idiota. Bueno, no sé, qué sé yo. No, ya te digo, ese no era músico. Con B corta, vamos, vamos. Con B corta, a ver... Vaca, no, no, pues... Vaca, que vaca... Lo nombramos... A ver, la vez pasada nombramos a uno que era músico, pero no se lo podía nombrar, que era Villanueva. No, ya trae mala suerte. Trae mala suerte. Ojo que... Pero no es el que hizo esto, ¿no? Porque Villanueva cantaba con los náufragos. Así que no, no, no. Me va cagando que no sale... No me sale mal. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Bueno, vamos a empezar con la efimera y por qué me ponen cada prieto, loco. Bueno, vamos a empezar el día 15. Día 15 de julio. 15 de julio. Sí, 15 de julio. 15 de julio. ¿Qué puede haber ocurrido? El 15 de julio, hombre. En 1900. Bueno, no recuerdo, no. Si yo fuera Mirta Legrán, sí te lo podría decir, pero no llego a tanto, hombre. Bueno, acá nace... Este es nacimiento, viste. General Rodríguez, viste. Cerca de Vía de Luján, viste. En la Policía de Buenos Aires. Sí. Un puesta, un compositor. El Enrique Cadícamo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, hombre! Palabras mayores. Palabras mayores. Sí, sí, el mayor. En 1900, ¿qué quiere que no sea mayor? Enrique Cadícamo, por favor. ¿Cuántos tangos? Sí, qué de tango, ¿no? Bueno, lindos esos y todo eso. Y bueno, después Pichó, viste, por un 3 de diciembre de 1999. ¿99 años tenía el viejo? Sí, sí, murió muy viejito. Muy viejito. Viste que viene que todo en las matemáticas yo, ¿no? Sí, no, muy bien. Muy bien, lo has tomado enseguida, ¿eh? No, no tomé nada. No, no, está bien, sí. Y así llegamos al 16. 16, 1977. Este sí es Pichó, este. Este, pero este es psicólogo. 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 Psicólogo, sí. Psicólogo, ¿no? Psicólogo, sí. El Enrique Pichón Rivera. ¡Ah, sí! Porque era chiquito este, ¿no? No, era Pichón, nada me imagino por dónde viene la chanza, pero no es así. No, Pichón es el apellido. ¿Ah, sí? Sí, señor, Pichón Riviar. Ah, mira vos. Es un apellido tradicional de la aristocracia argentina. Y tiene el apóstrofe arriba, el Pichón. Claro, claro, sí. Sí, sí. Este fundó la sociedad psicóloga. Es como un Ponce de León. Son apellidos compuestos, que han quedado compuestos, falsamente, en algún caso, o en casi todos los casos, como, por ejemplo, los Bécar Varela. Ah, mira vos. Sí, claro, Bécar Varela fue uno, pero el que vino el hijo ya no era Bécar Varela. Sin embargo, ellos siguieron con Bécar Varela y por eso es que sigue. Es que no se pierde, amigo. Es más, yo he tenido hace muchos años una amiga que era revolucionaria, ¿no?, lógicamente. Ella se llamaba Ángela Bécar. Ah, mira. Y en sí, ella se negaba y decía, y toda la familia decía, tú eres Bécar Varela. No, yo soy Bécar y usaba el apellido de la madre. Mira. Y tenía razón, tenía razón. Porque los Bécar Varela estaban jodidos ahí. No, hombre, era primero porque, recuerdo la revista, una vez por año aparecía en la revista Siete Días o Gente, que era la misma basura, pero no recuerdo cuál, aparecía la foto de todos los Bécar Varela, pero claro, eran 500. ¿Cómo no va a ser? Si no cambian los apellidos van a ser cada vez más. Hoy deberían ser como 30.000. Mira. No, no, no. No empecemos con los 30.000 que me hace... Desvergonzado. Acorda los desaparecidos. Por eso es que son apellidos que continúan con el tiempo. Pichón Rivier y bueno, Alzaga Unzue y todos estos apellidos. ¿Alunquién? Alzaga Unzue. También eran apellidos, claro, apellidos aristocráticos de la más rancia aristocracia. O sea, esos apellidos no me gustan, son muy rebuscados, che. Claro. Bueno, ya se llegamos al día 17. Adelante. Sí, el 17. Adelante. Adelante. Ah, no. Ah, yo... No, 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 no. Espera, espera que todavía no falta, che. Volved más tarde, hombre, que nos quedan como cuatro días. Eso, no, pues sí, va a nadie. El 17. Este es un tucumano que nació. Este llegó a ser presidente. El julio. Ah, claro, lógico. Nació, nació. Sí. Y sí, por eso dicen que es una tucumana, es que alumbra y nada más. No. O sea, que es normal que un tucumano nazca. Ay, mira que... Bueno, pero este era argentino. Sí, julio argentino. Sí, porque nació acá. Dos veces argentino. Nació acá y se llamaba julio argentino. Ah, ¿no es porque era argentino? No. Ah, yo que pensé que decían, che, julio que era argentino. No, no. De roca. Era duro. Era, sí, era duro. Era duro esto. Sí, si quieres le puedes preguntar a los indios del sur cómo se portaba don Julio Argentino. Madre santa, qué manera de murfarse indio ahí es. Y después se queja cuando los indios se quejan. Es un hombre muy polémico. Pero así todo hizo muy bien a la patria en algunos casos. En algunos casos. En otras se los puede llegar a discutir bastante. Ese, sí, con esto de los indios, pobrecito. Sí. Y así llegamos a 1906. Sí, este es Pichot también. Era un expresidente también este. Oh, sí. Este se llama el Carlo Pellegrini. Ah, Carlitos. Sí, este fue el presidente acá, fundador del Banco de la Ciudad Argentina. Sí. Sí, fue un montón de cosas hizo. Y así llegamos al que estuvo hablando ahí el Jorge, ¿viste? En 1995 escapucha el Juan Manuel. Ah, Fangio. Sí, sí. No, no es el Juan Manuel. Juan Manuel Fangio. No, no. No, ese no. Ese, gracias a Dios, no lo tenemos más porque... ¿Qué? 45. Este es el peso de los zapatos. Bueno, es mucho. Mucha pena. Bueno, y a ver dónde estoy. Ah, sí, me perdí. Acá. 1998. ¿Te perdiste, hombre? No, acá me encontré. Ah. Acá estoy. Bueno. No, no. 1998. Día Nacional del Automovilismo Deportivo por lo de Fangio también. Claro, claro. Y Perúzico, sí. Pero ya perdí en el 98, sí. A partir de ese día fue que dijeron, él había reventado en el 95. Sí, pero... Tardaron tres años en darse cuenta que estaba muerto y dijeron, bueno, vamos a poner el Día del Automovilismo Deportivo. Lo que pasa es que pensaba que se había ido con una carrera, pero esto sí, con una carrera. No, pero está bien, hombre, está bien. Bueno, y así llegamos al 18. Al 18. Sí, sí. En 18 en la sangre, viste. 1900, 1882, viste. Nace en la provincia de Entre Ríos, el Manuel Galvez, novelista. Ah, sí. Ese es bueno. No sé que esto de la quinila me hace acordar de todo lo que... No, no, déjalo. Seguro va a salir el tema de Otavis. Sí, viste. Ah, bueno. Que lo tiró, gastarse un montón de... Bueno, pero merece ganar. Sí, ¿no? Merece ganar. Merece ganar, hombre. A la madre del amor, pobre. Merece ganar. Porque a quién se le ocurre jugarle al 333. Es un número que no sale jamás. Pero le jugó al 333 y al 333. Claro, evidente. Aparte, bueno, José es de los que habla y comenta cuando gana. Yo no creo que haya jugado tan fuerte una vez sola. Me parece que dentro de su áurea, digamos, de vicios, de su espectro... No, no me diga de lo espectro que me pone mal. Claro, José tiene unos cuantos. Y bueno, me parece que el escolazo debe ser uno de ellos. Y otra cosa que pasó en 1994, el recordatorio del atentado terrorista ese de la AMIA, ¿te acordás? Bueno, eso sí, ha sido una de las locuras más grandes. ¡Qué maravilloso! Bueno, ¿sabes qué ocurre? Hay momentos en la vida de un hombre que generalmente le hacen un clic. Es como que la gente no recuerda mucho. Alguna vez te voy a explicar cómo funciona la memoria. Que es un lindo aparatito. Es un lindo aparatito. Cómo funciona la memoria en la cabeza de los hombres. Pero fíjate, cualquiera más o menos que lo haya vivido, lógicamente, recuerda qué diablos estaba haciendo el día que lo mataron a Kennedy. O qué diablos hacía el día que bajaron los hombres esto a la luna. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? Se estaba yo mirando. Lo mismo todos nos acordamos qué pasó el día que volaron a la mierda la AMIA o el día que cayeron las torres gemelas. Bueno, todos nos acordamos de esos días o dónde estábamos viendo el partido cuando Diego metió el gol con la mano. ¡Uy, te acordás! Y bueno, esos recuerdos los tenemos ahí. Y bueno, son esos recuerdos que nos van a acompañar toda la vida. ¿Cómo fue que nos enteramos? ¿En qué momento fue en que dijimos, mierda, volaron ochenta y pico argentinos al diablo? Y después, bueno, ochenta y cinco y ahora uno más, porque Nisman es fruto de ello también. Y que ni Jorge, ni Guillermo, ni nosotros, no nos olvidaremos jamás. Y siempre decimos lo mismo, no nos vamos a olvidar y vamos a seguir con esto, porque hay que terminar con esto. Ahora se ha pedido la captura de este iraní que estaba paseando, parece que se había ido a dar una conferencia a Singapur, no sé dónde, diablos. Bueno, lo andan buscando porque pidieron la captura y lo quieren traer para aquí de las orejas. Bueno, no creo que Singapur se anime a hacer una cosa de esas, pero bueno, a lo mejor habrá que esperar. Sí, sí, bueno, pero está bueno eso. Sí, sí. Bueno, y llegamos al 19, al 19 del 2007. Ajá. Fue otro que es Pichó, ¿viste? ¿Otro? Sí, un santafesino, un rosarino este. Rosarino. Pero este era humorista, era gráfico, el Roberto Fontana Rosa. ¡Ah! El negro. Sí. El negro era un genio, uno de los maestros, uno de los maestros, ¿sabes de quién? Era dibujante. Uno de los maestros de Jorge. ¿Sí? Claro, porque el negro, al día que al negro le habían dado no sé qué diablos de premio era en Centroamérica, él se agarró de las malas palabras. Ajá. Ah, y el negro tuvo una, porque el negro era muy bocazucia, así como Jorge, una bestia. ¿Son bestias? Sí, el tipo era un animal. A la despacio que está por ahí cerca. Claro, y recuerdo que él dijo, ¿por qué no había tenido tanto éxito la Revolución Cubana? La Revolución Cubana no tuvo éxito, el éxito que merecía, porque los cubanos no pueden decir la R. O sea, no pueden decir mierda, como decimos nosotros. No, ellos dicen mierda. Esto es algo liviano. La Revolución. Evidentemente. Ah, mira vos. Ah. Hacemos la Revolución. De ahí, de ahí entonces, que como bueno, y que las malas palabras no son malas palabras, que uno tiene que recurrir constantemente a ellas para explicar las cosas y que mucha gente las termine entendiendo como son. Y tienes razón. Así me gusta. Bueno, y así llegamos al día 20, 20.816. El Congreso, reunido allá en Tucumán, aprueba el primer decreto oficial sobre la bandera. Ah, claro. Viste, la historia. Eso lo burrumine que lo anoten, porque es bueno eso, saberlo. Claro. Los niños deben saber que tuvimos unas cuantas banderas. Sí. Si bien, más o menos, fueron siempre las mismas, pero no fueron tan, tan las mismas. Han cambiado. Es más, últimamente han cambiado. La bandera que tenemos hoy no es la bandera que teníamos hace 20 años atrás, porque hace 20 años atrás nuestra bandera no tenía sol. El sol incaico era la bandera de guerra. Sí, señor. Sí, señor. Que después se adoptó para todos lados. En todos los países del mundo, la bandera de guerra, que es la que se pone generalmente en los barcos, donde se luce más, esas banderas son distintas, tienen pequeños detalles que hacen que sean, o a veces no, a veces son totalmente inversas. Si la bandera es roja y blanca, como la de River, por ejemplo, bueno, a lo mejor la de guerra sería blanca con una franja roja. O sea, una cosa así. Bueno, nosotros hoy no sé cuál será nuestra bandera de guerra. Empezó en la época Alfonsín, empezaron a cambiar. Me parece que sí. Me parece que sí. El sol inca apareció en el medio. Ahí demuestra algo importante. No, es mucho más bonita. La acepto, lo acepto. Sí, sí. Pero uno tiene que agarrar importancia. ¿Por qué empezó esa bandera? Porque desde que volvió la democracia estamos todos peleados. Sí. Bueno, lo que pasa es que tenemos un componente muy importante de indio. Entonces, bueno, es natural que los indios se anden peleando constantemente. Bueno, y ese mismo día, viste, el día... ¡Para, che! ¡Para, poco! Me faltan tres días nada más, ¿eh? No te vas a hacer... Eso. Adelante. No, no, no. Adelante no. Vos quédate afuera. No. Continúa tú. Continúa tú. Tú no. Yo sí. Bueno, y otras cosas del día 20, viste, por ejemplo, que estuvo hablando ahí en la llegada de la luna ese. Sí, claro. Y el día del amigo. Y una pérdida que tuvimos nosotros acá, la gente de Vicente Pelote, un cómico muy bueno, El Minguito. Claro. De esta vista. Sí, Juan Carlos. En 1989, capuchó, pobrecito. Era vecino nuestro, era. Y sí. Sí, era un fenómeno. Era un fenómeno. Era un fenómeno, Juan Carlos. Y bueno, una tristeza más, ¿no? Para el día del amigo. La verdad que sí. Una pérdida. El negro Fontana Rosa, él. Sí. Bueno, el negro fue el día antes. Un día antes, sí. Un día antes, en vísperas. Un poquito antes. Bueno, y así llegamos al día 23. El día 23 de 1947, muere un doctor, viste, pero importante, el Ángel Rofo. Ah, sí. Ese trabajó mucho con el tema del cáncer, viste. Sí, sí. Fue una eminencia. Sí. Fue una eminencia. De ahí que, bueno, haya institutos, el Instituto Rofo, eminencia, quiere decir cuando es más que un médico. O sea, es un médico relevante. Es un médico, médico de médicos, maestro de médicos. Era profesor también. Como era Favaloro, como han sido Bernardo Husei, como han sido tantos otros, o Pirovano, o tantos otros. Hubo un montón ahí igual. Y así llegamos al día, como un día como hoy, 24, porque alguna vez tenemos que llegar, viste. Que este, ah, sí, este es un nacimiento. En 1843 nace Pedro Goyena. Ah. Este fue crítico, y orador, muy bueno el Pedro Goyena, viste. Sí, ese se dio la revista argentina. Había... Sí, la había fundado. Escribido, sí. Sí. Eso, la fundió y la... La fundó. La fundió. Sí, y bueno, generalmente ocurría en aquella época. Sí, sí. Eran perseguidos, y bueno, no solo la fundaban, sino que la fundían. La fundían, viste. No, pero bueno, y así, como eso, y bueno, y... Bueno, damos por terminado y no vamos a aceptar que no... No, 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 golpeen. Ahora, un poco te dije. Entren directamente, porque nosotros nos vamos, no tenemos más nada que hacer aquí. Eso, chau, chau. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.